Hola, soy Nacho y estuve por Europa de viaje por casi dos años y volví de sorpresa para Argentina y este es el video, los videos, de reencuentro sorpresa con mi familia y amistades Vamos a verlos Buenas, buenas Buenas, buenas 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 No, 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 no. El amor, la vida, la vida, la vida. que sorpresa es mamita querida ¿a dónde vamos a comer entonces? no había fruta no había zapatito yo pensé ¡oh, chelabón de espacios! ¡ay, yo me conseguí una ilusión! ¿y usted? sí, a comer ¿a esa guarma? ¡ah! ¡ay! ¡ay! ¡sí! ¡hola! ¡hi! ¡hi! ¡ay! ¡no! ¡no te lo puedo creer! ¡no! ¡que lo comien! ¡te preguntó que oca, luca! ¡no! ¡caminando! ¡caminando, vine! pero Inicio, te deberían que ser mejor, así no te deberían estar todo la de los aviones la de los aviones yo no me acuerdo ¡no! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué suerte te sentiste! ¡Te extrañaba mucho! ¡Yo no soy de contento! ¡Te extrañaba! ¡Ay, mira! ¡Está muy perfecto! ¡Mirad si lo perdí! ¡Mirad! ¡Mirad si lo que fue ayer! ¡Estamos todos! ¡Para mí, estamos todos! ¿Cuándo vieron para ahorita de Juan? ¿En la iglesia? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Para mí? ¡Suscríbete! 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 ¡Mirad si lo hagan! ¡Mirad si lo hagan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!